Hola a todos y bienvenidos a vuestro canal de senderismo. Hoy vamos a embarcarnos en una experiencia refrescante y sombreada que nos llevará a explorar el hermoso arroyo del Telegrafo. Desde la pradera de Navalazor, hasta que se une con el arroyo Minguete. Veremos también los mágicos baños de Venus y parte del camino de las pesquerías reales. Una ruta circular ideal para esta época de calor a la que nos encantaría que nos acompañaras. Partimos desde el primer aparcamiento que hay en el puente de la Cantina según se baja desde Navacerrada. Cruzamos la carretera y empezamos a ascender por el cerrillo de Martín Pascual hasta cruzar el arroyo del Telegrafo a la altura de la pradera de Navalazor. Continuamos ya sin camino, siguiendo el curso del arroyo hasta que llegamos al GR111, donde se junta con el arroyo Minguete. Continuamos siguiendo este último arroyo hasta llegar a los baños de Venus y luego se junta con el arroyo del puerto del Paular y pasan a ser el río Eresma. Desde allí solo nos queda remontar el arroyo del puerto del Paular para llegar al puente de la Cantina y terminar esta singular ruta. Dejamos el coche en el primer parking que hay según bajamos desde el puerto de Navacerrada. Tiene capacidad para 15 vehículos y si en algún momento está lleno, pues cruzando el puente de la Cantina hay otro parking todavía mayor. Tenemos que cruzar la carretera y el primer sendero que veamos a la izquierda lo cogemos para subir hacia el cerrillo de Martín Pascual. Es un sendero precioso que va entre pinos y helechos. Pasamos por la entrada que está enfrente de la venta del mosquito y donde también hay sitio para aparcar. Como podéis ver, merece mucho la pena hacer este sendero. Después de este sendero nos va a tocar ir por una pista asfaltada que sale desde la quinta revuelta hasta llegar a la entrada de la pradera de Navalazor. Llegamos a la altura de la pradera de Navalazor y vemos el sendero que va por el arroyo del telégrafo. Aunque nosotros vamos a ir por el otro lado. También vemos esta trampa para escolitidos. Es una cosa curiosa porque la verdad es que había visto muchas de estas pero no sabía muy bien lo que era. Y son unos escarabajos que atacan a los pinos. Cruzamos por este remozado puente el arroyo del telégrafo y nos disponemos a seguir el curso del arroyo por su izquierda. Sí, bueno, y pasos para animales habrá. Y al fin y al cabo nosotros somos animales. Una cosa debe quedar clara. Aquí senderos no vamos a encontrar hasta que el telégrafo no se una con el minguete. Así que, pues, advertidos estáis. El que quiera seguirla, el GPS vale para poco. Simplemente hay que ir lo mejor que se pueda pegado al arroyo. Eso sí, tampoco es muy complicado. Porque no hay grandes desniveles y en el momento que quieras puedes irte hacia la izquierda y subir a una zona mucho más despejada. Lo que sí que nos vamos a encontrar en esta zona son muchos saltos de agua, pequeñas cascadas y pocitas. Una maravilla. Aquí JJ encuentra un filón para esos vídeos que sube en TikTok o lo sor que hace de YouTube. Y como podéis ver, aunque en algunos trozos el camino es incómodo porque hay mucha vegetación y no hay senderos, pero no es nada peligroso. No hay grandes desniveles, ni precipicios, ni nada parecido. Aquí pasamos por una especie de cañón en el arroyo. Hay muchas rocas y entonces si está mojado o hay mucho agua, pues habrá que tener precaución. Y viviré donde el tiempo no pasará por las estrellas. ¡Gracias! 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 Nos encontramos con estos boletus que se conocen como reticulado o estival, según nos contó nuestra experta Paqui. Pero bueno, los dejamos en el mismo sitio porque nosotros no sabemos hacerlos. Esta es la continuación del camino que hemos visto antes que iba por el río pero por su parte derecha. Y nosotros continuamos viendo partes del arroyo que son verdaderamente maravillosas. ¡Joder con Hércules! ¡Hércules! ¡Que te vas a matar! ¡Que te vas a matar, Hércules! Llega el momento en el que ya no podemos continuar tan cerca del río y tenemos que subir hacia un terreno que esté más despejado. Y aquí nos encontramos con estas máquinas que suponemos que están haciendo las labores de mantenimiento del bosque. Aquí nos toca ya cruzar el arroyo del telégrafo, para ir por su parte derecha. Y cuando nos lo volvemos a encontrar ya se ha unido con el arroyo minguete y a partir de aquí se llama minguete. Lo cruzamos por este bonito puente de piedras, aunque un poquito más adelante hay otro de madera si lo queréis pasar más cómodamente. A partir de aquí vamos por las pesquerías reales. Esa especie de camino que hizo Carlos III para pescar más cómodamente. Por este camino llegaremos a los baños de Venus, donde cuenta la leyenda que Venus, la diesa de la belleza, se encontró con un pastor mientras se bañaba en una poza junto a sus ninfas. La diesa convirtió al pastor en un corzo. Y desde entonces por la noche los corzos merodean la poza. Muy cerca de las pozas tenemos esta fuente de Venus, que todavía lleva un chorro de agua suficiente para llenar la cantimplora. Llegamos al nacimiento oficial del río Eresma, donde se juntan el arroyo minguete por donde veníamos y el arroyo del puerto del Paular. Nosotros ahora cogeremos este sendero que va pegado al arroyo del puerto del Paular. Cuando paséis, si estás agachado, no sabéis que te quede la cabeza aquí encajonada. Eso es verdad, eh. Si es verdad, no te creas que hay mucho espacio para mi cabeza aquí. Has hecho bien el dedo. ¡Ay, ay, ay, que me he quedado! ¡Ay! ¡Ay! Eso con una pluma, ¿cómo vemos esto? Como podéis ver es otro camino espectacular para estos días de calor. Ya tenemos a la vista el puente de la cantina, aunque eso sí, vamos a tener que pasar por toda esta vegetación para llegar a él. Terminamos la ruta, que a mí me ha parecido un verdadero espectáculo contenido en poca distancia y poco desnivel. Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima. Gracias a todos. Gracias. Gracias.